Este show alegrará sus días. De lunes a viernes desperta y descubrí lo último que están haciendo tus estrellas favoritas. Con las últimas novedades llenas de diversión. Juegos, recetas, belleza, actualidad, información. Además de noticias inusuales que te sacarán sonrisas. Disfruta de una mañana diferente en Despierta América. De lunes a viernes, seis de la mañana, poner once. La capacidad de análisis hace la diferencia en esta mesa. El fútbol evoluciona. El cambio dependerá de los jugadores disponibles. Un gran jugador debe estar preparado para cualquier tipo de presión. El fútbol se defiende con argumentos. Mi obligación es dar un punto de vista, analíticamente hablando. Cuando se opina, hay que hacerlo con toda la pasión. Nada de media cinta. Ciento veinte minutos. De lunes a viernes, nueve de la mañana, poner once. Nadie nace siendo un gran cocinero. Se requiere de práctica y muchas ganas de aprender. Hola, soy Gina Pacheco y te doy la bienvenida a la cocina de Gina. Cada día, nuestros invitados especiales. ¿Qué tal, Kunis? ¿Va? Bienvenidos a la cocina de Jibaja o del Chefcito. Te llevarán a su cocina. Vamos a cubrir todo, 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 todo el pastel. Y te enseñarán las mejores recetas y tips de esta arte culinaria. Vamos a divertirnos, a pasarla bien, a aprender un poco sobre el tema de pescados. Y verán que vamos a disfrutar. Conviértete en todo un amo de la cocina e la cocina de de lunes a viernes, once de la mañana, poner once. La vida profesional y personal de un doctor no es nada sencilla. Ando en la calle y me dicen, ¡ay, nos vemos, clavilloso! Rodeado de situaciones cómicas y divertidas que te hará llorar de la risa. ¿Tanto pensarla para que me hagas mate? Soy tu marido, ¿por qué me hagas mate? El doctor Cándido te sorprenderá con sus inigualables vivencias. Soy del servicio secreto. Y es tan secreto de donde soy que no puedo decir de donde vengo. ¡Qué grandito! Viví estas historias en Doctor Cándido Pérez. De lunes a viernes, doce, mediodía, poner once. Este no es un barrio cualquiera. Germán, ¿qué has hecho toda la mañana? ¿Es que no está viendo? ¿Sí? ¿Has estado jugando, gato? Y ellos no son los típicos vecinos. En este edificio, las relaciones entre sus residentes son algo inusuales. Si no está justo en el edificio, pues, ¡húchale! ¿Húchale? ¿Me dijo húchale a mí? A mí nadie me dice húchale, señora Lorena, ¿eh? Pues, húchale, 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 húchale. Conozca las historias detrás de los departamentos más cómicos de la televisión. Un perro, y se comió tu guión. Vecinos, de lunes a viernes, doce, treinta, mediodía, poné el once. Por favor, corra, prenda el carro, vámonos, que se acabó. Historias de vida que se convierten en noticia. Mostrando la dura realidad que pasan las familias. En medio de problemáticas sociales. Con reportajes y entrevistas que llegan al fondo de la información. Mostrando desde los inocentes hasta los más culpables. Con confesiones importantes que nos revelará a los héroes sin capa. Y muchas otras realidades que se hacen invisibles a nuestros ojos. Por eso, no se pierda ni un minuto de... Aquí y ahora. De lunes a viernes, una de la tarde, poné el once. Le mantenemos todo el día informado. La actualidad en un minuto. De lunes a viernes, cada hora. A partir de la una treinta de la tarde, hasta las ocho treinta de la noche. Irreverente, directo y un poco loco. Señores, esto... Junto a una de las conductoras más polémicas y reconocidas de Latinoamérica. El mejor dúo de la televisión. El gordo y la flaca. Que con sus invitados especiales te harán pasar grandes momentos. Diviértete y mantente al tanto de noticias, entretenimiento... Y los mejores chismes con... El gordo y la flaca. Me entendí. De lunes a viernes, cuatro de la tarde, por Canal 11. Fenómenos naturales y sociales que estrevesen al mundo. Casi cuarenta mil personas. La mayoría de visitantes fueron evacuados de sus hoteles y pasaron la noche como pudieron. Noticias de actualidad que te sorprenderán. Información de primera mano. En el lugar con sus protagonistas. Todo lo que impacta a la sociedad llega hasta tu pantalla. Las autoridades de Sonora entrenan a cuatro perros para detectar casos de COVID-19. Primer impacto. De lunes a viernes, cinco de la tarde, por El 11. El campo de batalla está preparado. Los equipos están listos. Es hora de que inicie la competencia. Las cobras y los leones pondrán a prueba sus habilidades físicas y mentales para superar los retos más difíciles y lograr así tocar la gloria. ¿Estás listo? Guerreros, de lunes a viernes, siete de la noche, por El 11. Disfruta con el Prime Time de Canal 11. Entretenimiento e información en un solo canal. Desde las ocho de la noche, Andrea Yosa presentará historias reales, donde ayudará a darle solución a problemas que se viven a diario. En el show de Andrea, regresa a las nueve de la noche, el programa de nuestras tradiciones y cultura, preparando nuevas historias para el disfrute de todos. Informe 11 las historias. Y a partir de las diez de la noche, el acontecer de la actualidad de Costa Rica y el mundo en N.C. 11 con Alexis Rojas. No te lo perdás. Así que, ¡pone el 11! La solución podría estar más cerca de lo que pensás. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Ella es Andrea y buscará ayudar y resolver los problemas que muchos enfrentan. Historias reales que harán que las familias se sientan identificadas con estos conflictos en el diario Vivir. ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero ver a mi hijo y se me lo quiera. ¿Encontrará la salida para todos aquellos que se sientan atrapados? Conoce cómo lo se resuelve en Andrea, de lunes a viernes, ocho de la noche, por el once. ¿Adivinen qué? Informe 11 a partir de este lunes regresa a las nueve de la noche. Y estamos grabando historias nuevas con esa esencia que nos caracteriza. Eso sí, les invitamos a que poquito a poco se vayan adaptando a la nueva normalidad. Que los advierto, en nosotros está mucho mejor. Regresa a las nueve de la noche, informe 11. Estas son las principales noticias. La fuente informativa número uno en español. Ciudadanos de México que han regresado de China se sorprendieron ante la falta de control. Noticias internacionales en las que los hispanos pueden confiar. Las otras campañas no han invertido, no han tenido ese tipo de presencia en nuestra comunidad. Mantengas informado en Noticiero Univisión, lunes a domingo, diez y cincuenta de la noche. Pone el once. Bienvenidos al centro. ¿Quién dice que hablar de deportes no es lo más divertido? Listo, para ponerte a gozar. Y emocionante que existe. Finalmente, han llegado a los goles. Ellos lo viven al máximo. Y usted lo sabe. Y te lo dirán con el mejor ánimo. Y papito de chocolate es sentimental y es orgullosito, entonces no se lo enseñen mejor. Contacto Deportivo, de lunes a viernes, once treinta de la noche, por el once. Despertarás bien temprano. Para no perderte ninguna aventura. No pensarás meter la cabeza dentro de las fauces de ese león. La de este felino rosa. Que se las ingeniará de una y mil maneras para salirse con la suya. Aunque muchas veces se ve envuelto en problemas, lo resolverás solo para hacerte reír. La Pantera Rosa. Sábados y domingos, siete de la mañana. Pone el once. Algunos deseos. Deseo que mi vida sea como una película de acción. Se pueden convertir en... Grandes aventuras. Extraordinarios poderes. Deseo termovisión. Magnífico. ¡Señor! Oye, eso no es gracioso. ¡Ahora sí! Punto a Timmy, Wanda y Cosmo. Disfruta de un mundo de magia y fantasía. Los Padrinos Mágicos. Sábados y domingos, siete treinta de la mañana. Poner once. Come todo, Pichi. La niña más tierna de los Alpes. Llenará de sonrisas tus mañanas. Sus ocurrencias y su valentía no tienen límites. No tengas miedo, Pichi. Conozco el camino. ¡Hazelo! Eso hará que se gane el cariño de su querido abuelito y también el de su gran amigo Pedro. Con el que vivirá incontables aventuras. No te perdás. Heidy, sábados y domingos, ocho treinta de la mañana, por el once. Es el momento de bailar, cantar y ser feliz. Los números y las letras se vuelven divertidos con ellos, tus amigos. Que te enseñarán los colores, las formas y los animales mientras cuidamos del medio ambiente. Aprende junto a Lola, Elmo y Abelardo y todos los amigos de Plaza Sésamo. Sábados y domingos, nueve de la mañana, poné el once. Que comience la función. Bienvenidos a un mundo lleno de color, fantasía y algunas travesuras. Sé parte de grandes aventuras y descubre junto a este divertido grupo de hermanos, nuevas canciones. Juegos y el valor de la amistad. Cleo y Kukin. Sábados y domingos, nueve y cuarenta y cinco de la mañana, poné el once. Hola, ¿estáis bien todos? Sí. La verdadera música. Galopa en nuestros oídos, inspirando el alma. Yo no sé si se puede describir a una mosca. Mira, ahora mismo hay una mosca. Mira, ahí, cuidado, cuidado. Porque la fantasía es el juego de niños que crea sueños. Cuidado, no te crees demasiado. E inspira aventuras. Y vamos con una obra que seguro que conocéis, que es... Una serie cargada de contenido esencial. Venga, vamos con el chico. Venga, lo aquí, venga, lo aquí. Venga, venga, vamos a... Contenido para el alma. El conciertazo. El conciertazo. Los sábados y domingos, diez de la mañana, poné el once. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo. El Chapulín Colorado. Tantas cosas se han dicho de él. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Tantos problemas ha resuelto. Chaufle, aquí hay algo. ¿Qué es? Una puerta. ¿Y del otro lado? También. Como si fuera parte de nuestra vida. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Y es que hay algo magnético en su mirada. Que no nos deja de fascinar. El Chapulín Colorado animado. Sábado y domingo, diez treinta de la mañana. Poné el once. En esta peculiar vecindad podrás encontrar personajes únicos. Todo por culpa de usted. Óigame, pero. Viví locas aventuras junto al chavo y sus amigos. Me acaba de decir que no iba a discutir conmigo lo de la renta. Sí, pero no porque le vaya yo a pagar. Entonces, ¿por qué? Es que quiero evitar la fatiga. Cada día con sus travesuras y hazañas logrará hacer enfadar a toda la vecindad. Vaya, tenía que ser el chavo. El chavo animado. Todos los sábados y domingos, once de la mañana. Poné el once. Podrás sobrevivir a los retos más extremos del planeta. Donde tu cuerpo y mente serán puestos a prueba. Treinta y dos participantes. Ocho equipos. Se enfrentarán a un duelo donde solo los ganadores podrán ir a la aldea y los perdedores irán al inframundo. Reto cuatro elementos. Todos los sábados, once treinta de la mañana. Poner once. Cada uno de ellos lleva la fuerza. Llevan la dedicación. Llevan sus sueños. Donde algunos ven obstáculos, los superhumanos ven nuevos retos. Su imparable necesidad de ganar los hace diferentes. Su espíritu los hace invencibles. Y la derrota solo es un motivo más para volverlo a intentar. Desafío superhumanos. Domingos, once treinta de la mañana. Poner once. La aventura estará presente todo el tiempo. Y los espectaculares paisajes formarán parte de los desafiantes retos que realizará Jesús Calleja. Llevamos media hora perdida. En medio de temperaturas extremas. Casi no puedo ni hablar. Desde el calor del desierto hasta el viedo de la Antártida. Acompáñanos a escalar esas aventuras en Desafío extremo. Sábados y domingos, una de la tarde. Poner once. Son ustedes de las que salen como doña lucha con la cartera en la mano al mandado. Un espacio para las anécdotas. Te embarazas, comes bien, te ves gorda y dices, qué chida estoy. Qué bueno. Vive treinta años de soltera. Se llama Shirley. O sea, qué es mi intimidad. Los consejos. Elujante todo, elujante todo. Y reír con las ocurrencias de este espacio. Higita, mía como te quiero, hija. Oye, ¿por qué razón dices que el de seguridad podría encontrar un condón en tu cantera? Así vas a estar. Vamos ya, rápido. Vamos, vamos. Metas y minas. Sábados y domingos, dos de la tarde. Poner once. Una gran comedia familiar cargada de diversión y risa. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Igual la cuarenta es la vencida. Pero bájamele dos repitas al drama, por favor. Los González son una familia común y corriente. Pero cuando Leo, el padre de la familia, pierde su trabajo, tiene una fabulosa idea. Mi hija Lucía y yo vamos a ser desillitos en la calle. Y sus ingeniosas bromas de cámara oculta harán que no puedas parar de reír. Vamos a dar degustaciones a la gente de unos ricos postres que preparó mi esposa. Tiene ingredientes. ¿Qué es lo que tú ves? Chile. ¿Puedo agarrar otro? Sí, claro. Pero pruébelo, pero pruébelo para ver si le gusta. Bueno, andemos. ¿Gustan? Bueno, ¿no está? Los González. Los sábados y domingos, tres de la tarde. Poné el once. Una combinación de humor e imitaciones. ¿Y por el negocio de Guadalupe? No. Donde cualquier personaje nos puede sorprender. ¿No era tan mala idea que Thanos acabara con la mitad de la humanidad? Cuando lo inesperado y lo cotidiano se unen. No podemos permitir que el reggaetón domine al mundo. Al diablo a las sinfonías. Voy a componer reggaetón. La risa no se hace esperar. Porque cualquier cosa puede ser. La parodia. Los domingos, tres treinta de la tarde. Poné el once. Cinemusical del recuerdo. Sábados cuatro de la tarde. Poné el once. Todos los domingos. Estos niños se atraparán con sus dulces voces. Sus asombrosos bailes. Y su maravilloso carisma. ¿Cuánto me gusta? Sus ocurrencias te harán reír sin parar. No vas a querer perderte ni una sola de sus presentaciones. ¡Eso fue fenomenal! Descubrí a estas estrellas en Pequeños Gigantes. Domingo cuatro de la tarde. Poné el once. Le invitamos a seguir por Canal once. La Santa Eucaristía desde la Iglesia de los Ángeles. Los sábados y domingos. A las seis de la tarde. Por Canal once. Lorenza, bebé a bordo. Sábados y domingos, siete de la noche. Poné el once. Estas diabluras te harán reír sin poder parar. ¡Que alguien me explique! Además, las ocurrencias de este personaje te dejarán sin aliento. Este programa se hizo para demostrar que sí se puede entretener a la gente sin vulgaridad. El humor le acompañará de principio a fin en... XH Derbez. Sábados y domingos, siete treinta de la noche. Poné el once. ¿A dónde crees que vas? Lejos de ti, madre. Tú eres mi hija. Es que iba a ser Belinda, pero yo les cobré mucho más barato. De lo inesperado. ¿Alguien podrá explicarme qué está pasando aquí, por favor? A lo atrevido. Bueno, yo no pico, no muerdo. Bueno, eso sería lo peor. Eso sí. Ellos están dispuestos... Híjole. ...para que el fin de semana... Ah, obvi. Obvi, chivito. El humor, la alegría y pasarla de lo mejor... ¡Me gusta! ...sea lo único que suceda. ¿Entendieron? Así que estás invitado. ¡Está bueno, patrón! ¡Unite a la fiesta! ¡No me importaría! Vivir de pieza todo el día... Toda la semana... Hasta las seis de la mañana... Más noche. Sábados, 10 de la noche... Por el 11.